Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar un nuevo truco para ahorrar dinero y para los que no quieren gastarte tanto, el brócoli está muy caro, a 2 euros el kilo y como lo que queremos ahorrar, por ejemplo, a las crías, si les doy recién nacidas, si les doy el brócoli como vemos aquí, y aquí, por ahí otros que son las crías más grandes, como son en este caso que tenemos aquí, que tenemos 4 crías, la vemos ahí, le unto esto, le doy la magdalena, el brócoli le da porque es que no tengo ya, se lo comen de una manera increíble, me habéis dicho que es esto verde pero ahora lo voy a enseñar, estos son medio germinados, como vemos aquí, esto no se lo han comido esto es arpiche, semilla de arpiche, no la han nacido, y miramos todo lo que tengo aquí, sembrado ¿con qué lo hago? para reciclar, porque siempre hay que reciclar cogemos, a ver, si sale por aquí, si, un yogur, ¿no? cualquiera, esto es bático, esto que vaya que no os cortéis, un cuchillo con lo que queráis, un poquito de tierra, un poquito de tierra, porque yo sé que brócoli, muchos sitios difíciles de conseguir, y valen caro, y de estos, esto vale muy barato, miren, semillas, que no da el piste, la navina, que ahora subiré por esta parte de aquí, la parte de arriba, subiré yo por esta parte de aquí, aquí, colgaré como para que vale, que me ha sobrado, y digo, para no tirarla, y la estoy aprovechando y se la comen muy bien, un poquito aquí, llenamos la base, un poquito de tierra, tapamos y lo dejamos aquí, lo guardamos, para que haya que llueva, lo guardamos, y este es agua de lluvia, hay que reciclar todo lo que se pueda y ahorrarnos dinero, lo guardamos, todo lo demás como vemos tienen humedad de haber llovido, y creo que le voy a poner este, este de aquí, vemos que está, pero es que están naciendo todo desde debajo, a ver si lo puedo, miren, lo ves, si lo quito, ahí se están naciendo las terminadas, aquí igual, lo ves, y ya hay que recorrer esta tierra y también se recicla, este es tan nacido, esto creo que es tan bueno, lo ves, están reciclados, esto es proteína, si lo hacemos, como de mi amigo Higano, este es de mi amigo Higano, con semilla de soja, es lo mejor, porque es proteína pura, proteína pura que le da al pájaro y lo pone súper fuerte, vemos aquí, este ya ha terminado, este ya está hecho, tendrá seis días como un máximo, se lo ponemos y mañana no habrá nada de nada, este ya lo comerá entero, y así ahorraremos dinero, y nos vendrá muy bien, pues bueno, hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los timbraos.